...secundaria, suelta las comas para la primera promoción de la institución educativa que se les apresenta en el esquí de instalar con la regla Alcash, a cargo Muy bien, de esta manera están 21 jóvenes entre mujeres y hombres que pronto dejarán las aulas para seguir estudios profesionales y técnicos en busca de alcanzar sus sueños y objetivos Muy bien Ellos así, de esta manera van a alcanzar sus sueños y objetivos en la vida Se sienten muy serios y muy orgullosos de ser la primera promoción y asumen de esta manera con mucha responsabilidad que se han anunciado el ejemplo Muy bien, de esta manera están para el año de 5 de año del segundo año Ellos vienen a ser representantes del departamento de Alcash Es una región que es la Cora de Chamín que todas sus redes sean las culturas recuadres y guayas que dejaron interesantes cerámicas y estatuas de piedra Vemos a las madres de familias ataviadas con vestimentas típicas Ellos son las cuales y luchan yo, belleza y arte acompañan en la promoción y no hicimos en el presente desfile escolar Se recuerda la compañía 2016 El cuarto oficial 2016 Van a cerrar el desfile Compañía del cuarto oficial 2016 Van a cerrar el desfile Muy bien, ahora sí Se le trae el desfile Ese paso para ingresar a ese ¡Gracias! 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 Tercer grado de secundaria Ok, ahora sí se viene preparando Tercer grado de secundaria Vamos a terminar la premiación Tallarde a la Excelencia 195 Aniversario Patrio Próximos al Bicentenario Tallarde a la Excelencia Premio Campeón de Campeones de nivel secundario Felicitaciones muchachos Excelente lo que hacen Ese trabajo ha sido muy muy bueno Y desde ensayos previos Parecía que todo estaba consumado Felicidades de promoción, quinto de secundaria Muy bien, muy bien muchachos Felicitaciones 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 Felicidades muchachos Felicidades a los chicos Felicidades a los padres El día de hoy Hasta las doce de la noche siempre van saliendo Felicitaciones muchachos Lo han hecho muy bien Excelente Excelente Demuestra todas las cosas que se han hecho El ímpetu, las agarras Bien muchachos Muy bien Y ahí está Felicidades a los padres Decidió el promocón De la fase de entrega El profesor que fue Felicidades 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 Gracias Muchas gracias Han hecho historia ustedes en el colegio Muy bien chicos, muy bien Bien, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias en el sentido de todos ellos Se han cortado su cabello